Me gusta que me digan, para empezar, la Grace Guillén. Creo que, aunque he estado tantos años fuera de Juliacán, no me gusta negar la cruz de mi parroquia y me gusta mucho llamarle por eso también la Grace Guillén. Creo que es algo que representa mucho el ser de Sinaloa. ¡Ay! ¿Qué puede ser? Pues me considero que soy... La Grace es muy soñadora, muy valiente, muy fuerte. Y muy apasionada. Mis debilidades. ¡Ay! Debilidades tengo un chorro, yo creo. Creo. Yo creo que soy muy mal hablada, muy mal hablada y no me he podido quitar. Esa ha sido una lucha bastante grande y constante de decir, tengo que dejar de decir tantas groserías. Soy demasiado distraída, demasiado distraída. Por lo regular, ya casi siempre lo he amasado con mi celular en la mano y ya, porque casi todo lo pierdo y lo ando dejando en mi cuerpo. De hecho, mi celular también me ha dejado un chorro de parros, pero he tenido muchísima suerte que me lo regresan o que regrese y está ahí el celular. Pero soy demasiado distraída y casi siempre ando con alguien acompañada. Entonces, le dejo como todas mis cosas a alguien de lo distraída que soy. Este... Soy muy ansiosa. Soy demasiado ansiosa. También soy muy interactiva. Este, ¿qué más? Tengo muchas debilidades. Pero ya no me vas a mencionar eso. Para no echarme de cabeza solita. ¿Cuáles son mis influencias musicales? Este, siempre le he dicho, una de mis artistas favoritas, una de mis tres artistas favoritas definitivamente es Cheito Valdés, Rocío Durcal y la señora Ana Gabriel. Pero escucho mucha música. O sea, escucho demasiadas otras cosas como que de repente me gusta mucho también la música muy revolucionaria. Me encanta una artista española que se llama Bebe y otra artista que se llama también española que se llama Wicca. Que de repente me dicen, ¿cómo escuchas la precisia? Escucho de todo un poco y también creo que me ha ayudado mucho el tantos años haber cantado en esos escenarios que yo siempre digo que no hay escenario chico que el haber cantado en tantos antros, bares, restaurantes, porque realmente yo siempre me he dedicado a la música, me he dedicado a estar presentándome en diferentes escenarios. Y el presentarme en escenarios de restaurantes, antros y bares me dio mucha oportunidad de conocer y experimentar tantos géneros como la salsa, la cumbia, el reggaetón, la bailada. Y he cantado tantos, he aprendido a cantar tantos géneros. Y creo que también tiene un poquito de todo la Grace, ¿no? De repente, por ejemplo, que canto este Norten y me dicen, oye, pero aquí, ¿por qué le haces así? Yo, bueno, creo que son parte de, digamos que de un mosaico que es la Grace, ¿no? En cierto punto de que ese mosaico de que fue aprendiendo un poco de todo a lo largo de este camino que lleva hacia la música, de tantos géneros he cantado. Y me gusta también esta combinación y que el poder decir, oye, la música es universal y podemos, mientras sea música y hacer lo que amas, lo puedes compartir.